Nazco, Nazco hace 55 años en Hongallo, en el pueblo más maravilloso del mundo. En aquella época el juego preferido de todos los niños era el fútbol, era lo más practicado y lo que más nos gustaba, lo que más seguíamos. Jugué en los dos equipos municipales, no muy bien, era, y soy un deportista, sobre todo entonces, con mucha potencia, pero no era el más hábil. Piscis, 6 o 7 años, no, no lo puedo decir, era una profesora, era mi profesora. En el colegio de Suances, el colegio público Juan de Herrera, luego en el Instituto de Torre de la Vega, el Marqués, luego en la universidad. Servidor público, estar al servicio de los demás, quizá esa era la vocación, hubo cosas que se me pasaban por la cabeza y fui policía, o sea que ya, pero bombero, policía, servidor público. El político es un servidor público. Practiqué y me sigue tirando, pero no de forma profesional, quizá de forma más como lo sigo haciendo con los animales que posee aún mi padre, pues como distracción, me gusta y lo practico, pero no de forma constante a mi madre. El recuerdo que tengan los demás de ti. Practico poco, me gustaría practicar bastante más. La tortilla española y el revuelto de setas. He tenido un buen maestro, aunque últimamente, pues, en estos momentos, por ejemplo, no se puede, están los campos llenos de setas y no se puede ir a buscar, pero he ido muchas veces con Miguel Ángel. Sí, cigarrillos. Fumé durante un tiempo, no demasiado tiempo, y fue precisamente Miguel Ángel quien me convenció que los cigarrillos matan. Él es fumador de puros y hay una notable diferencia entre las dos cosas. Y fue él quien me convenció a dejarlo. ¿Cómo conseguiste dejarlo? Pues con la fuerza de voluntad, con una decisión firme, teniendo en cuenta que, bueno, pues siempre lo mío fue raro, porque yo empecé tarde, el agobio, los nervios y el estrés. Es decir, no empecé como empiezan los chavales de la adolescencia, empecé con 20 y largos, y lo mantuve durante pocos años, a los 30 y pocos lo había dejado, pero ya tenía vicio, ya tenía vicio de ello. Y lo dejé porque me afectaba, o creí que me podía afectar a la actividad deportiva, por una parte, y sobre todo por el convencimiento, la forma, la contundencia de las explicaciones que me dio Miguel Ángel de por qué lo tenía que dejar. Si es para descansar, descansar, elegiría un lugar imbuido en naturaleza y con no demasiada gente, con los más cercanos o gente de confianza. Así que en Cantabria podría ser picos de Europa, con cualquier lugar de Campó, los valles de Soba, los valles pasivos, pero ya digo, con poca gente. En España, cualquier parque natural, preferiblemente, y si es de costa, quizá mejor, porque he hecho el mar en falta, cuando me alejo del salitre, seguía lo noto. Y en Europa, igualmente, o del mundo, igualmente, un lugar imbuido en naturaleza y cerca al mar. Necesariamente lo tengo que ser, porque así me enseñaron de los remedios que es mi pueblo don Gallo, los remedios y Santiago, que son los patronos de mi pueblo, y la Virgen del Carmen, la Virgen de los Marineros, que es la patrona también de Suances, principalmente esos tres. Hay dos, los días más felices de mi vida son dos. Son dos, me emociono, son los nacimientos de mis hijos. El nacimiento de Paula y de Guillermo son los días más felices de mi vida, sin duda. Manía, iba a decir el orden, ni siquiera, el respeto. Si se puede llamar manía, soy bastante intolerante con la falta de respeto. E intento mantenerla yo siempre, el respeto a los demás. Y la falta de respeto, la falta de educación de los demás, contra eso sí tengo bastante intolerancia. Aún así, creo que soy bastante tolerante. Pero si debiera achacar algo que me cuesta refrenar, es, ante la falta de respeto, intentar imponer las normas de respeto básicas. Hay un libro que estoy leyendo ahora, que está muy curioso, que es muy curioso, es por recordar alguno. Un libro que más me gustó probablemente fue El Nombre de la Rosa, el que siempre me viene a la cabeza. Hace tiempo que tengo poco tiempo para leer, hace mucho tiempo que no carezco de lo necesario para leer lo que me gustaría. Pero estoy leyendo uno, no se puede hacer publicidad, que es Come y Comida Real, y habla de los productos de proximidad en estos momentos. Y me parece muy, muy interesante. Y todos los libros que tengan que ver con las cosas buenas y que nos enseñen, me gusta más esto que la novela, por ejemplo. Entonces, me gusta más esto práctico. Aunque me gustase El Nombre de la Rosa como un libro así de referencia que me ha venido a la cabeza, me gusta esto. Algo que es tan práctico, como come algo, comida real. Es muy didáctico. Tengo buen ritmo. Tengo ritmo, sí. Y tengo ritmo para el baile, por lo menos eso me dicen en casa. Y las sevillanas lo sabe bailar mejor Adriana. Porque de academia, y yo en mi tiempo de servicio militar en Cádiz dicen pinitos, y entonces me defiendo. Pero, y todo lo que me ponga, pues como tengo ritmo, copio al que tengo enfrente, si sabe, y me sale. En raras ocasiones. En raras ocasiones, en algunas sí, pero no, no, yo creo que el fin si tiene justificación hay que perseguirlo, pero no bajo cualquier medio. En tinto, me gusta el ribera, principalmente. Y en blanco, uno de los, cualquiera de los blancos que se produce en Cantabria, que son estupendos. Hoy por hoy, ni conquisto, ni me dejo conquistar. Hoy no. Hace, si tengo que remontarme, no recuerdo muy bien qué es lo que más me gustaba. Combinado, no soy mucho de combinar bebidas. Me gusta más lo natural, pero bueno. Si tengo que refrescarme con algo, ginebra con limón. Si es cíder y la ginebra, mejor. Y fuera. Me gusta cantar. El sufrimiento de los seres queridos. O la pérdida, incluso, de los seres queridos. Mis padres son mayores. Y eso es lo que más preocupación ahora me tiene en cuanto a los miedos. Yo diría que sí, pero quienes más me conocen dicen que no lo soy tanto. Estoy seguro. No sé, ahora se me viene a la mente alguna intervención en público hace muchos años. Hubo un compañero tuyo, que ya falleció, se llamaba Manolo Aro, que era compañero, digo, de radio. Estaba en una radio de Puente San Miguel. Manolo Aro, querido periodista, que en una ocasión en la que tuve que hablar en radio, y había mucha gente escuchándome, era la primera vez que lo hacía. Y yo creí que iba a ser muy sencillo, pero sin saber por qué, noté que el diafragma no compasaba a la respiración y me ahogaba. Y eran los nervios, ¿no? Lo que mucha gente ya conoce cuando se habla por primera vez o en las primeras veces en público. Y me dijo Manolo, ¿qué tal te lo has pasado? Y yo, pues unos nervios terribles, no sabía que iba a ser así. Me dijo, no te preocupes, que son las 80 primeras veces. No creo que hayan sido tantas, pero bueno, recuerdo esas primeras veces en las que digo, ¿qué hago yo aquí? Es una pregunta muy complicada. Como personaje, a la persona que más admiro es a Miguel Ángel Revilla. Porque creo que le conozco lo suficiente, mucho más que la mayoría. Yo creo que aparte de su familia, de sus hijas y de su mujer, probablemente, no quiero ser petulante con lo que digo, pero soy la persona que más horas he pasado en los últimos 20 años con él. Y la admiro profundamente. Porque Miguel Ángel Revilla es mucho más de lo que se ve en público, que ya se ve con sus defectos y se ve en muchos de sus valores, pero en privado es mucho más grande de lo que se ve. Yo le admiro. Le admiro porque además es un referente de los que nos dedicamos a ello, la pasión con la que realiza su trabajo. Admiro a Miguel Ángel. A nivel nacional, como personajes, no sé qué decirte, panorama político no está como para admirar mucho. Y fuera del panorama político podría decir algún deportista. Me gustan, pues, como creo que soy un tío normal, pero me gusta lo que le gusta a la gente normal. Me gusta un Rafa Nadal, por ejemplo. Me gusta gente sensata, que no vaya rompiendo el aire con el pecho. E internacional, pues bueno, Rafa López internacional, pues me iría también a personas, a personas, a referentes deportistas. Me gustó mucho, mucho, he de decir, y leí dos de sus libros, un dirigente político internacional, que ya no está en primera línea, que era Obama. Obama me gustó mucho. Veo poco televisión. Me gustan los, y me distraen mucho, los de naturaleza. No me gustan los más vistos, los realities. O los de cotilleo, no me gustan. Son los más vistos, pero a mí no me gustan. Y me gustan los de naturaleza porque me distraen, pero lo poco que veo siempre son informativos. Y además, si abundo en ello, tengo que decir que zapeo bastante porque no me gusta solamente una opinión. Así que, igual que en medios de comunicación, tampoco me gusta solamente un medio. Intento sacar la media. Así que, los medios de comunicación, en cuanto a los programas de televisión, serán siempre lo que veo, son informativos. Del fútbol preferido, soy del Racing. Soy del Racing, y querría quedar muy bien y decir, ¿y de la gimnástica? Pues hombre, si el Racing y la gimnástica están en buena situación, pues hoy a defender los colores de casa. Es una pena que en estos momentos el Racing no esté dándonos momentos de gloria en primera división, como nos hizo disfrutar. Y desde hace tiempo, y desde que el Racing no está en primera, pues iba a decir, ni siquiera soy muy sufridor, porque intento no sufrir viendo los resultados semanales. Así que, no soy muy seguidor en estos momentos del fútbol en sí. Así que... Tampoco me voy a mojar entre el Madrid y el Barça, porque he sido un seguidor del Madrid durante muchísimo tiempo, y sin embargo, pues ha habido momentos en los que lo era del Barça. O sea, no me voy tanto con los éxitos, sino con el nivel de juego. Hoy por hoy, los dos equipos juegan muy bien. Hay una temporada más larga que lleva jugando muy bien o mejor el Barça. Y si hablo de un jugador, hablo de Messi. Cambiaría el filtro de las personas que entran a política. Me gustaría que hubiese un escáner ficticio, un escáner, que hiciese que solo pasasen por esa puerta de la política una determinada clase de personas, y no cualquiera, o cualquiera que quiera vivir de ello, o mejor dicho, vivir de los demás. Entonces, si tuviera que cambiar algo, y hablo de lo que es lo referente en el mundo en el que vivo, sería la fórmula, aunque es democrática, y sobre todo, también me gustaría que cambiase el filtro de la observación que tienen los ciudadanos hacia los políticos. Y yo les pediría que siempre, y pertenezco a una organización política, pero que busquen más allá de las siglas políticas, personas siempre, para ser elegidos. Bueno, si no es para cambiarlo, cosa que es difícil, iría a los países donde no se respetan los derechos de los demás. A un país donde no, los derechos humanos no son respetados, no iría. Salvo que me convirtiese en una persona que fuese a luchar contra el poder para cambiar. Me gusta viajar y practico poco. Me gustaría viajar en estos momentos... De estos momentos no, voy a confesar algo que ni mi equipo lo sabe. Voy a viajar a Europa, allá, a Europa, y para eso primero voy a verlo desde aquí, allá donde pueda aprender algo que me ayude a mejorar el sector primario, que es a lo que me dedico, o el medio ambiente encantable. Es decir, aquel país de Europa donde pueda aprender algo para que agricultores, ganaderos, pescadores vivan mejor, o el medio ambiente también colabore a mejorarlo, allí voy a viajar. De hecho, tengo el propósito firme de investigar, y lo haré a través seguramente de la oficina de Europa, de Cantabria en Europa, para investigar a dónde tenemos que viajar y a aprender. Más justo y mejor organizado. No me puedo ir a las primeras potencias, porque creo que Estados Unidos es un antirepresentante de lo que estás diciendo, y entiendo que China, por la otra parte, ocurre lo mismo. Me iría dentro de los países europeos, que es lo que más conocemos, aquellos que van mejor, y que van mejor en cuanto a un equilibrio social mejor, y que en sí, yo creo que Alemania y Francia pueden estar bien. Pero desde luego no cambiaría nunca del país en el que vivo, del que me siento orgulloso. Creo que España merece, tiene condiciones para ser el país donde mejor se vive del mundo, por las condiciones climáticas, por las condiciones de las personas, por la historia que tenemos, sobre todo por las condiciones. Es un país del que se le puede sacar, aquí salvo la energía tradicional, que tenemos otros tipos de energía en los que tenemos que seguir trabajando, pero salvo petróleo, lo digo, pues hemos tenido siempre de todo. Ahora que estamos cambiando incluso los recursos energéticos y buscando otros nuevos, que es nuestra obligación, yo creo que España tiene un futuro muy positivo para ser una referencia y solo le falta tener la suerte de continuidad de gobernantes, de buenos gobernantes, que al fin y al cabo, mientras no cambiemos el sistema, en la cúspide de la administración, los gobernantes son políticos, así que si tenemos la suerte de que empiezan a llegar políticos buenos a esos grandes partidos de los que parece que no nos podemos despender, que van a estar siempre ahí, pues si en la medida que lleguen buenos políticos ahí, pues yo creo que España tiene muchas oportunidades. Bueno, domino, domino el castellano, creo que se me entiende perfectamente y me defiendo en inglés y diría que si voy a Francia me puedo hacer entender y entiendo. Incumplido. Yo creo que no hay sueños incumplidos, yo creo que queda una vida muy larga por delante, yo aspiro a ello y estoy seguro que los sueños que tengo, que son los que, no, yo no miro siempre, no miro a grandes plazos, miro a un futuro cercano, yo creo que tengo sueños por cumplir y voy a intentar cumplirlos. Mi meta es que recuerden mi paso en lo que haya hecho en esta vida para bien. Mi meta es conseguir que lo que esté haciendo en cada momento ayude a mejor convivencia a los demás y en el caso de que me ocupa ahora como político, pues tener éxito en el desempeño de la labor. Pues mira, también me preguntaba sobre el romanticismo, casi todas tienen que ver con el romanticismo. Titanic es, para mí, es una película muy bonita, pero bueno, fíjate, hasta, como se llama, Avatar me parece que se llamaba la película, que también es muy bonita para mí, igual son un poco ñoñas, pero a mí me gustan, y me gustan algunos clásicos, los clásicos que han tenido que ver con la historia, Ben Hur, una más reciente gladiator, bueno, pues ese tipo de películas históricas y románticas. Uf, a nivel regional son muchos, muchos los que yo puedo, me gusta y hemos coincidido escuchando música regional, son muchos, y no quiero desmerecer a nadie, ni los más conocidos, ni muchos que no siendo tan conocidos, lo hacen muy bien, y hay grupos de jóvenes ahora que lo hacen, el folclore regional es extraordinario, me gusta la música regional en general. Y luego, me ha gustado, si hablamos de la juventud, me gustaba Michael Field, me gustaban los discos de Michael Field, pero hoy en día es que escucho muy poca música más allá de nuestras fronteras, y hay algún cantante nacional que me gusta mucho, que es Alejandro Sanz, por ejemplo, o Manu Tenorio, o Manuel Carrasco, ese tipo de personas me gustan, pero David Bustamante, que es el nuestro, me gustan esa gente. Malú me gusta mucho. Mi color preferido, fíjate, siempre tuve predicción por el verde, últimamente me gustan los azules, verde y azul. Divertida, yo, mis anécdotas, divertidas se repiten cada poco tiempo, algunas de ellas tienen que ver con, con mi cuadrilla de amigos, yo tengo los amigos, tengo un grupo de amigos, desde que éramos, íbamos a la EGB, lo llamamos el grupo barbacoa, así, sin más, y hay otro grupo en Suance, se llama gerranín, es el encuentro con ellos, que suele ser, como muy tarde cada mes, esas barbacoas, o esos encuentros con la gerranín, o con barbacoa, esos son los más divertidos. mi número preferido, el chaval recordaba el 5 y el 7, pero hoy en día, mi número preferido, es el 55, que es la edad que tengo. bueno, bueno, antes de, de, de llegar a la política, tuve una adolescencia, rural, en el pueblo de Hongallo, Hongallo no es, la Cantabria profunda, pero no es Nueva York, Hongallo es, es un pueblo del municipio de Suances, ahí viví, en un ambiente rural, con ganado en casa, mi padre era, o herrero mixto, de Solvay, entonces, había ganado, entiendo el mundo rural, porque he tirado de él, y por eso también lo, lo defiendo, porque, no, no defiendes aquello que no amas, y lo, lo amo profundamente, también estuve, y trabajé, pues, trabajé de guardia de seguridad, fue mi primera profesión, laboral, cuando, vigilantes, los vigilantes jurados, no era una profesión tan común, empecé a trabajar, mi primer empleo, fue de vigilante jurado, en Forjas y Aceros de Reynosa, entonces, Sidenor, ahí, después, después, estuve, trabajé, como técnico de deportes, en mi ayuntamiento, en Suances, saqué una plaza de técnico de deportes, y puse en marcha, pues, las escuelas deportivas, hay instalaciones deportivas, muchas, muchas de las escuelas deportivas, siguen funcionando ahora, todavía, hace muchos años de esto, y fui policía local, estuve policía local aquí en Santander, también, y ya, bueno, pues, había entrado en política por aquel entonces, algo antes, y, y luego he estado en política, pues, 20, casi 21 años, con Miguel Ángel Revilla, que todo el mundo lo sabe, yo conocí, y creo que es una suerte, para los políticos, yo conocí otra, otra escuadra, yo empecé en política, de la mano de José Ignacio Coterillo, en el municipio de Suances, bajo las siglas del Partido Popular, entonces, fui, fui en esa candidatura, y eso es una ventaja, en ocasiones dicen, dicen, bueno, lo que es, haber sido siempre un partido de otro, cuando, has estado en más de un partido, te hace, conocer mejor la diferencia, y quizá valorar, no tienes por qué haber bebido, siempre el mismo agua, entonces no sabrás distinguir, el agua buena del resto, entonces, la mayoría de mi vida, por supuesto, he estado donde estoy, y creo que estaré hasta, hasta el final, el tiempo que esté en política, desde luego, siempre defenderé, al partido regionalista, porque además, creo que es donde, he encontrado, la persona, mi referente es Miguel Ángel Revilla, antes le he descrito, y creo que tiene las cualidades, de una persona, para ser político, honradez, vocación, pasión, y, y el tiempo completo, que haga falta, entonces, creo que la, la referencia de las personas, es lo que hace, te hace estar en un sitio o en otro, bueno, nosotros estamos gobernando, su ANCES en el año 95, hay una, ruptura política, en el grupo, en el que yo estaba, encuadrado, nos quedamos gobernando, tres, que era el alcalde, José Ignacio Coterillo, otro concejal, Paco Gómez, y yo, entonces, en ese momento, y durante tres años, estamos en una minoría, de tres concejales, frente a diez, que estaban en la oposición, hay que recordar, que en el año 99, ganamos, por mayoría, esos tres concejales, ya dentro de las filas, del partido regionalista, y, y en ese momento, me hago, multidisciplinar, cojo, diez delegaciones, de concejalías, estoy full time, en el ayuntamiento, me muevo muchísimo, y eso hace, que Miguel Ángel, probablemente, o eso es lo que él me dijo, se fijase, un chaval muy activo, estaba continuamente, pues haciendo, con veintitantos años, y estaba haciendo, muchas cosas, se, se crea la figura, entonces, en esa legislatura, del 99, la figura, en el gobierno de Cantabria, de los jefes de gabinete, hasta entonces, solo había habido, un jefe de gabinete, que lo tenía el presidente, entonces, los consejeros, a partir de esa legislatura, crean la figura, de jefe de gabinete, y un día, me llama a su despacho, yo había tenido, contactos con él, por cuestiones de obras, junto con, con José Ignacio Cotarillo, me llama a su despacho, pero en esta ocasión, solo, y me sentó, en aquel despacho, que estaba en la calle, Casimiro Saiz, en la vieja diputación, entonces, él era vicepresidente, y consejero de obras públicas, y me dice, que si quiero, que le gustaría, que estuviese trabajando, para él, que el ayuntamiento, estaba muy bien, pero que, yo tenía capacidad, de hacer más cosas, y bueno, sorpresa, muy agradable, pero, muy angustiosa, es un, es un precipicio, al que te enfrentas, y ahí, nace la relación, él, teníamos, él, digamos, observaba, de la distancia, de aquellos encuentros, que habíamos tenido, a un chico, que, que le parecía, que le podía ayudar, y no sé, qué tal lo habré hecho, pero ha estado 20 años, con él, yo estoy, en estos momentos, en una, en una, consejería, muy horizontal, en Cantabria, iba a decir, dispersa, grande, abarca mucho campo, todo el sector primario, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, que son los pueblos de Cantabria, la alimentación, con la importancia que tiene, y el medio ambiente, en un momento, en el que hemos juntado, todo el medio ambiente, lo que era primero, medio natural, y medio ambiente, aquí está, todo unido, por primera vez, en el gobierno, lo consigue unir, y yo lo que quiero, es que en esta, en esta legislatura, y con un grandísimo equipo, que he formado, de gente, que en cada uno, de sus espacios, sabe más que yo, por supuesto, que es la obligación, del líder, de un grupo, de rodearse de gente, que sepan, más que tú, en su, en su campo, pues, mi meta, es hacer, lo mejor posible, esta, esta labor, y lo vamos a conseguir, en diez meses, creo que hemos hecho, ya, hemos dado pasos importantes, para mejorar, cada uno de los aspectos, y, y nuestra meta, no es, pasar por una línea, sino seguir más allá, ir, seguir avanzando, en, en el progreso, de las gentes, del medio rural de Cantabria, de la ciudadanía, al final, somos genéticamente, rurales, todos los que viven, en Santander, o en Torre la Vega, descienden, del medio rural, de Cantabria, sus padres, o sus abuelos, se dedicaban, al medio rural, así que, en definitiva, hacer lo posible, porque Cantabria, la ciudadanía, en su conjunto, mejore. ¡Gracias!